hola y lo prometido es deuda aquí traigo el vídeo de las compitas de primord y deciros que ya tengo en la página de primord la cesta con cosas ya llenas porque luego en verano tendré bastante jaleo y no me dará tiempo a pedir mucho y si pido solo serán las reposiciones no bueno entonces simplemente he abierto lo que es la bolsita que esta bienvenida en una bolsita y allá vamos no hay muchas cosas pero ya os digo la otra cesta así que está llenísima bueno me pedí veo que ahora hay mucho mucho vídeo de youtube muchas chicas que hablan muy bien de este producto sí sí árbol del té no y hay para el pelo y para bastantes cosas entonces yo me cogí esto para las manos porque al tener niños pequeños pues pone que es antibacterial y aquí te pone es especialmente formulado gran aceite de árbol del té antiséptico natural ayuda a la eliminación de gérmenes porcionando a las manos una sensación de suavidad y frescor entonces no sé me hizo ilusión bastante grandote no sé cuánto trae mira medio litro 500 mililitros entonces yo creo que me va a ir bien ya os contaré bueno luego esto sí estamos a punto de terminar el hilo dental y me pedí este a esto cuesta un euro esto y el de esto el perro esto debe ser esto que pone varios o un euro o un euro y medio porque no especifica creo que era un euro luego me pedí de la marca accesorio accesorais un primer nunca he utilizado primer al maquillarme pero me hacía ilusión me hacía ilusión pues un primer esto no lo voy a abrir porque todas sabemos cómo es el primer como veis ni lo he abierto aquí no sé si lo veréis esto me ha costado 1 99 entonces está muy bien lo veo un poquito chiquitín pero bueno para empezar a utilizar el primer tampoco no creo que no creo que esté mal y he visto bastantes gente que que usan están esta marca si alguna de vosotras sabéis algún primer en primor que no sea muy caro puedes decírmelo y también lo compraré pues para para poder probar otros productos luego me pedí estas sombras de ojos que valen un euro pero me las imaginaba no sé por qué las páginas me parecían de otro color aunque no me desagradan ahora voy a abrirlo un momentito como siempre os suelto el móvil qué brillo qué poco se ve este esperad un momento y os pongo más muy con mucho polvo bueno allá va esto es he soplado un poco para que veáis cómo queda cuando las coges de aquí parece que suelta bastante polvo hay perdonad bastante polvo pero pues no lo veo feo el color la verdad me gusta y es el lila fuerte más difuminado a ver un momentito lo veis y el brilli brilli bueno me gusta no es el no me acuerdo que fuera este color que pide a lo mejor si lo es y ahora lo he visto diferente pero bueno que por un euro pues me gusta y es de la casa look look a mí y este no sé si pone número o algo sí aquí número 8 y es así con el lilita y el rosita al lado ahora sí que me gusta mirad me gusta me gusta luego esto sí que no pedí este color aunque me lo voy a quedar igual porque me gusta pero no pedí este color pedí de eso sí de la marca esta pink duke london pero pedí un color azul no pedí el lila este pedí un color azul a ver si puedo enseñaros cómo es el color y pues sí que me acuerdo perfectamente lo he puesto aquí veis este es el color el lilita este así veis no está feo voy a ensuciar la cama pero pedí uno azul no pedí el lila porque el lila tengo tengo unos uno más clarito pero bueno da igual uso lo voy a dar porque como me encanta pintarme las uñas pues usarlo lo voy a usar pero bueno mirad de ponerme el azul en el pedido y esto a ver pues me debió costar un euro también un euro luego me pedí esto bueno eso es uno de mis pequeños gritando pedí esto para hacerme la maniscura francesa me hizo ilusión porque también lo encontré lo encontré barato esto me costó uno noventa no sí uno noventa y nueve y bueno no sé el rosita este porque porque yo siempre usaba blanco y el transparente para darte el brillo ¿no? pero viene con un rosita aquí y aquí detrás pone bueno asegúrese de de que el esmalte de uñas se seque antes de retirar la guía de la punta de la uña aplicar el esmalte de uñas de color rosa y luego terminar con la capa superior bueno mira lo voy a hacer para este fin de semana y ya os contaré que tal uno noventa nueve esto y esto pues yo no lo pedí así que imagino que es de regalo voy a contar a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas así que esto esto yo no lo pedí esto debe venir de de regalo esto debe venir de regalo bueno esto debe ser una base de maquillaje pone del número 54 vamos a ver cómo es esto debe regalar bases como no den en el clavo la verdad bueno se ve así el pegote ahora voy a a mirar como que oscuro madre mía bueno bueno de momento se ve así hasta empezando a coger el color de mi piel no huele mal huele como si fuera una crema de manos y nada y así se queda ahora no lo podéis apreciar o si no lo sé creo que no pero yo me lo noto más oscuro yo me lo noto muy oscuro y esto yo no lo pedí así que esto sí que amas contando ahí ahora estoy mareando ¿verdad? con el móvil no veo estoy mirando mi mano en el móvil y vosotras no lo veréis pero sí que es más oscuro es más oscuro parece que me he ido a la playa y solo me he quedado un bonita de esa parte pero bueno que acaba yo regalado hija de mi alma no le pide nada esto cuando no si una tiene una base un poquito más clarita que tenga alguna base clarita lo mezclas sé que no es lo suyo pero bueno pone que es de larga duración ay que lástima ¿no? es que no lo veo creo sí lo veis ahora se ve si miráis mi muñeca y luego mi mano veis la diferencia ahí se ve la diferencia ¿veis? o de aquí la ves la diferencia entonces yo eso lo veo oscuro para mí eso lo veo yo oscuro y bueno esto ha sido todo tengo esta mano de aquí hecha un pringue ya os digo tengo en la cesta dios mío tengo muchos productos en la cesta pero muchísimos es que esto de Primor cuando pecas por primera vez es que luego pecas y pecas y uno deja pecar y luego encima a mí al menos me pasa que veo vídeos de compañeras que se han contado algo con Primor y ¿qué pasa? que la MOA pues le queda ansias a algún que otro producto de ella ¿qué hace? ir a la página de Primor y meterlo en la cesta así soy yo yo no sé qué harían vosotras pero yo soy así luego no sé si a lo mejor voy a quitarme de la página de Billbox porque no sé veo que últimamente me encantó el labial me enamoró ese labial es que no sé qué hacer no sé si esperar a ver si puedo como que entrever qué habrá el mes que viene y si no por un euro más creo que me hace ganas probar la Billbox que si pones un código que no me acuerdo cuál es promo Joein creo en vez de salirte a 19,90 te sale a 11,90 pone que para toda la vida pone porque al lado yo pagaba enteros por una caja y he visto vídeos de esa caja pues no lo voy a hacer porque lo encuentro muy caro pero pagar 10 euros por la Bridgebox cuando realmente trae muy pocas cosas en talla que os digo la caja desde mi me ha gustado y el labial me ha encantado no sé qué hacer no sé si si quitarme de la Bridgebox y ponerme la otra qué opináis vosotras no sé qué hacer luego otro comentario subí bueno estaba subiendo el vídeo de la Smilebox no sé qué he hecho y he borrado el vídeo así que no sé es que no sé qué he hecho no sé qué he hecho no sé qué le he dado al móvil yo no sé qué le he hecho porque cuando son vídeos así yo no los edito entonces ahora cuando iremos a la playa en esos sitios sí que voy a editar el vídeo tengo que recortar algo poner musiquita y eso sí como que tengo otros anteriores o sea si vais para abajo veréis vídeos algún contoblock aquí esto que hemos ido a un sitio donde peces tiburones hemos ido a pasear mucho si esto vais por mis primeros vídeos hay esto ¿no? luego ya me dediqué más a las cajas pero como vuelve a venir el verano entonces volveremos a salir otra vez así más a menudo y volveré a hacer algún que otro vlog también entonces pues yo ya os digo si no hago usar de estas así como veis este vídeo con mis fallos con mis pues da igual lo subo ¿para qué? que yo soy así entonces pues no sé qué he hecho con el vídeo de la Smartwatch lo subía con el móvil yo no sé qué le daba al botón yo no sé qué he hecho pero me borra el vídeo del móvil y ahí se quedó la subida sin subirse así que no habrá Smartwatch este mes deciros que no fue mucha cosa ya en el título había puesto no me ha gustado nada porque sinceramente no me gustó mucho esa caja solo cuatro luces que había para los niños de chocolate así que tampoco no os habéis perdido gran cosa si alguien de vosotros quiere el código para pedir esa caja más baratita que se vaya a la Smartwatch anterior y lo puede mirar allí y nada eso ha sido todo que me enrollo como una persiana y si alguna le interesa esto como veis solo me he puesto la gotita de aquí si alguna tiene el tono de piel más oscuro que el mío ya veis como me ha quedado a mí y lo quiere no tengo ningún problema yo se lo puedo mandar sin ningún gasto ni coste alguno yo correría con los gastos de envío de acuerdo está sin estrenar se puede decir me he puesto la gotita aquí entonces si no soy de esas tan meticulosas con las cosas y lo queréis decídmelo en comentarios y en privado hablaremos y de como yo para que me deis la dirección y yo os mando el la base de maquillaje de acuerdo no os dije cuánto traía trae 35 mililitros así que tampoco no es una base pequeña está muy bien entonces si la queréis decídmelo que yo sin ningún problema os la mando y cubro yo con los gastos de acuerdo porque total es que yo no la voy a usar y para que se me eche a perder pues me sale mal y mi alejada y eso también tienen todo de piel como yo clarito entonces si alguna de vosotras lo quiere no que no os dé pena me lo decís en comentario yo quiero en la base y yo ya me pongo en contacto con vosotras en privado para que nos demos para que me deis la dirección y yo os lo mando y yo corro con los gastos de envío de acuerdo y me da igual donde seáis y nada esto es todo os quiero mucho 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 y nos vemos en el siguiente vídeo que al paso que voy volver a ser de Primor adiós